Pocas veces puedo tener la oportunidad de agradecer a aquellas personas que no conozco. Pero muchas gracias a ustedes por todo lo que han hecho por mi tierra, por mi gente, por cada uno de aquellos clientes a quienes nosotros servimos. No solo a nuestros clientes, sino que en nuestras propias vidas también. Nos han permitido ser mejores personas, ser más humanos. Sepan que lo hacemos de corazón, considerando un dinero sagrado, ya que ha procedido de un trabajo arduo de ustedes. Quiero agradecer en nombre de toda esta gente que nosotros hemos tocado a través del tiempo y que seguiremos tocando sus vidas y sus corazones. Gracias de parte de este su servidor, Daniel Rodríguez, quien desde acá, desde la bella tierra del Quetzal, Guatemala, envía un caluroso saludo y un abrazo fraternal a cada uno de ustedes.